El ex candidato por dos ocasiones a la alcaldía de Saltillo y ex diputado federal por el PAN, Oscar Moamar Dainitín, dio su opinión sobre dos temas que ha llevado en campañas electorales los aspirantes a la alcaldía de esta ciudad. Primero, consideró que es importante que los contendientes se practiquen un examen antidoping. Yo lo hice en su momento para manifestarle a la ciudadanía que estamos limpios en ese sentido. Yo creo que es un ejercicio sano, es un ejercicio que puede hacerse, que puede llegarse a realizar por cada una de las personas y bueno, pues el que nada debe nada teme. Y es muy sencillo, vas ahí, te hacen un análisis y punto, ya lo hicimos nosotros y creo que si estas personas están en la palestra política, en la opinión pública, pues no veo por qué no se lo tengan que hacer. De la misma forma, resaltó lo importante del debate en campañas políticas. Los debates son importantes, es el intercambio de ideas, es el intercambio de qué es lo que quiere hacer cada persona para Saltillo, qué proponen. Y bueno, pues ahí se ve también la congruencia y la sinceridad de las cosas, la preparación de las cosas, quién es más profesional que otro, ¿verdad? Quién trae lo mismo, quién trae cosas diferentes y sobre todo cosas que puedan ser palpables y viables para la administración que nos va a afectar o nos va a beneficiar en los próximos cuatro años a todos los saltillenses. Por último, el panista descalificó la actitud de Isidro López Villarreal en las redes sociales. Con la imagen de Roberto Fuentes para RSG informó, Enrique Hurtado.